Soy José Jordán, director de Desarrollo Económico y Competitividad en el municipio de Chihuahua. Yo creo que el logro más importante de la dirección lo debería en dos puntos. Creo que el primero de ellos es, por supuesto, cómo hemos ido evolucionando y desarrollando el tema de innovación a través de emprendimiento en la ciudad. O sea, crear una alianza muy importante con el sector productivo, con la academia, con el gobierno estatal y municipal. Y creo que con la ayuda del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que nos ha estado asesorando en un programa llamado MITRIP. Es un programa que selecciona cinco ciudades de todo el país. Una de ellas fue Chihuahua, en la cual nos está ayudando a identificar las áreas de oportunidad en nuestro ecosistema. Y por qué es importante, porque va a generar, una vez terminado, una forma, un sistema para crear innovación de forma mucho más profesional y disminuyendo el riesgo que esto representa lo más posible. Y la otra muy importante, por supuesto, es lo que se ha logrado en materia de visitantes de turismo. Hace un año histórico para la ciudad, en donde ya se han generado más de 3.277 millones de pesos en derrama económica, superando el 2019 por casi 600 millones de pesos. Y aún faltando los más importantes, los meses más importantes, que es octubre, noviembre, diciembre, esto hasta el 30 de septiembre. Entonces creo que esos son los tres logros hasta el momento que podemos hablar, que nos ha ido bien, vaya. Gracias.